Por falta de coordinación con la Federación, Michoacán se ha quedado rezagado en políticas públicas a favor del sector agropecuario. Señaló el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya y acordó con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabajar juntos para ampliar el número de beneficiarios de los programas del Gobierno de México. El subsecretario de Alimentación y Competitividad, Víctor Suárez Carrera, expuso a Ramírez Bedoya las acciones que la Secretaría de Agricultura realiza en Michoacán, estado en el que se beneficia a más de 88.000 productores de diversos granos, caña de azúcar y miel. Alfredo Ramírez planteó instalar una mesa intersecretarial del Estado y la Federación para aumentar capacidades y optimizar recursos con el propósito de ampliar la cobertura de los programas a otros cultivos y aumentar el número de beneficiarios. Informo para Red 113, Javier Magaña.